Hay una Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas donde se graduó la primera mujer ingeniera en Sudamérica. Además, el primer email enviado en Chile salió de esta facultad. Allí se construyó el primer auto solar chileno que compitió en una carrera mundial. En esta facultad se desarrolló la primera impresora 3D personal del país, como también el primer prototipo de impresora de concreto en Chile. Fue la primera facultad en poner un satélite en órbita y contar con un programa espacial universitario. Se comprometió a alcanzar neutralidad en carbono antes de 2050. Hoy la facultad cuenta con ingresos especiales para mejorar la equidad de género y de estudiantes indígenas. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En cada época, siempre adelante. ¡Suscríbete al canal!